Yo tengo más que un compás, tengo más que un sonido Tengo lo necesario, pa' alimentar tus oídos La clave perfecta, la que te inyecta y te llena de alma Esto viene del cielo y te llega el alma Soy un avatar, provocando más que una emoción Urbano, latinoamericano, con medicina pa' tu corazón Y claro que provoca moverse, pero este contenido no tiene basura Así que no lo perciberse y dándselo con cortura Mi música trae energía, hay un gusto que corre en la sangre Esperanza que ilumina, esto suena bien Mi música no contamina, más medicina pa'l mundo De América, latino, tú aspiras, esto suena bien Esto suena bien También tenemos el ritmo Y quizás por la mente te pasa Decir que esto es lo mismo, pero lo mío no pasa Más que un beat, más, más que melodía Más que tenga simple armonía Tú sabes que esto suena bien Así es como debería Música que tiene vida, que no contamina Saliendo por tu vecina, un sonido de libertad Sé que tiene un ritmo que te fascina Que va de fin a esquina, anunciando la verdad Es más de lo que te supones Aquí no hay espacio pa' las malas intenciones Directo del corazón de Dios para nuestros corazones Mi música tiene alegría La lluvia que corre en la sangre Esperanza que ilumina, esto suena bien Mi música no contamina, más medicina pa'l mundo De América, latino, tú aspiras, esto suena bien Limpiando neuronas para que un error no repitas Que no es lo que quieras, esto es lo que tú necesitas Que con mis acortes, mi flow y mi letra bendita Pichón que aparezca, pichón que se quita Levanta las manos y canta Celebra sin vergüenza Y vas a alabar a Dios Paso con toda potencia Levanta tus manos y canta Celebra en su presencia Creyendo que cuando este tema termine tu mejor temporada Comienza fiesta Mi música trae alegría La lluvia que corre en la sangre Esperanza que ilumina, esto suena bien Mi música no contamina, más medicina pa'l mundo De América, latino, tú aspiras, esto suena bien Y esto suena bien Directamente de Colombia La oveja cósmica Y de Puerto Rico, de la A a la Z A la Z Y de República Dominicana, es el servidor Redimitame Todo suena bien